Hola, pues bueno, aquí está a punto de dormir, este, fue un día interesante, yo diría extraordinario, pero, raro, padre, pues decidí una vez más salir y experimentar que se siente quemarse la cara con los rayos del sol. Este, puedo decir hoy que me siento contento, me siento feliz, me siento feliz, pero no puedo dejar de pensar en la gente tan linda y tan maravillosa que de alguna manera ya no está tan cerca. Y, este, y eso me hace reflexionar muchas cosas, me hace pensar en cosas buenas que hice, en cosas no tan buenas, en cosas malas, quizá. Este, me siento contento, pero, también puedo aceptar que me hacen falta, me hacen falta muchas cosas, me hace falta dar más de mí, entregar más de mí, explorar más de mí, disfrutar lo que me da la vida, dejar ir las cosas que se tienen que ir. Hoy fue un día de reflexiones, y, pues extraño a mucha gente, a mi familia, a uno que otro amigo, a una persona especial, pero, quiero aprovechar este espacio para, para pedir una disculpa, para pedir una disculpa de corazón, a todas aquellas personas que alguna vez, les cause alguna especie de malestar, incomodidad, de, de daño, ahorita estoy trabajando en mí, recuperando fuerzas, agarrando fuerzas de, de todas las cosas que me rodean, y de la gente tan linda que, que de repente puede, ofrecerme una sonrisa, alegrías, y este, y ahí puedo decir, honestamente, que, a lo mejor no estoy contento como, como debería, o como quisiera, pero, puedo decir que, me voy, o el día de hoy a dormir, con una sonrisa, en la boca, contento, aceptando todas las cosas que, que vienen, que llegan a, a mi vida, y que, de alguna manera tengo que dejar, tengo que dejar ir, y este, y hoy, hoy, iniciando una semana, este, iniciando, una nueva etapa de mi vida, una nueva, este, una nueva, forma, de expresarme, quiero, terminar con, con una frase, una frase, para, para poder despertarme, al día siguiente, más libre, más contento, y es esta, la voy a inventar, porque, tengo la idea, hoy me miro al espejo, y lo que veo es un hombre, un hombre, con, muchos defectos, pero, sin embargo, está aprendiendo de ellos, y eso, lo está haciendo feliz, que descanse, hasta luego, no, no, me miro al espejo,